¡Gracias! Dejemos que el aire corre entre los dos A ver que nos cuente el viento Dime si ahora, lejos de mí Sé que nuestro amor es verdadero Y si yo te perdiste mi amor Y yo, y yo no estaba amando Te perdiste mi amor, and you don't know Tómame, o déjame Si es mejor que yo, podré entonces llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!